Son los grandes problemas en las comunicaciones en las vías españolas, por ejemplo, también en la A3 que comunica la capital con Valencia. La circulación es muy complicada ahí, ¿no? Pues sí, esa situación la están sufriendo especialmente los conductores de camiones. Entre el kilómetro 70 y el 140 de la A3 tenemos esta imagen, la de muchos conductores hacinados porque realmente no pueden continuar el camino. Va a ser una noche muy dura en cualquier caso para este centenar de camioneros que no podrá seguir su camino hasta mañana. Y ojo, porque muchos de hecho nos han contado que tienen que tener mantenida la calefacción encendida a ratos porque literalmente se están congelando de frío.